¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Como siempre yo me presento, soy Daniel, conocido como Dani Liño Blog Y así es chicos, el día ha llegado Vamos a grabar lo que es el desfile completo del Carnaval Yautepec 2023 Espero que se la pasen super chido, super padre Como siempre compartan, suscríbanse y activan todas las notificaciones Para que no se pierdan cada cuando sube un nuevo video Así que pues acompáñenme en todo el video Como siempre, Dani Liño Blog, los saludos chicos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!